hola bienvenidos a otro vídeo de su canal fabriquemos paso a paso en esta ocasión para comentarles que fuimos invitados a la presentación del nuevo cristal de san govain llamado evo de probablemente devolution de evolucionar si es un paso en la evolución del cristal este es un cristal de control solar diferente al solite este tiene la prioridad de dejar pasar más luz más iluminación y vienen tres presentaciones todas ellas muy muy padres hay una que se llama evo duro lo voy a mostrar es esta para ventanas duro 20 y tiene unas características que te voy a comentar que por ejemplo en comparación con un claro d de 6 te deja pasar 70 por ciento de luz mientras el claro te deja pasar el 82 en el aislamiento tiene 1.6 en comparación con el 2.7 del claro en control solar tiene 57 en comparación con 78 del claro y en rayos ultravioleta es el 44 en comparación con 52 en lo que es la acústica te ofrece 35 decibeles en comparación con los 33 de los claros hablando de un claro dúo de 6 más 6 este dúo de ellos el ego viene de 6 más 4 bueno aquí podrás notar que tiene una tonalidad grisecita sin llegar a ser filtrazón tiene te digo esas cualidades te voy a hacer un pequeñísimo una pequeñísima muestra si te das cuenta de la sonoridad y ahorita me he hecho un maestrario no entonces ese es ideal para zonas con mucho tráfico para lugares con mucho sol mucho calor pero que tienen la necesidad de iluminación el ego tiene esas características el que te presenté es el ego dúo hay uno que se llama evo 50 ese ego 50 aquí tienes ambos el 50 es el superior y este es el evo 67 ambos vienen en presentaciones de 6 milímetros si están recién lanzados proba si aún no han llegado a tu comunidad no tardan en llegar y si te invitan a la presentación no te la pierdas es padrísima a nosotros nos pasaron incluso la historia del vídeo su fabricación como verás hubo varios regalitos entonces te platico el ego 50 estamos hablando que en comparación de un claro de 6 milímetros te reduce prácticamente a la mitad en casi todos los campos y el ego 67 pues en un 60 o sea es el porcentaje de lo que estamos hablando entonces es más clarito el ego 67 el 50 es un poquito más gris pero te digo sin dejar de ser traslúcidos dejando pasar muy buena cantidad de luz en cuanto a los precios no 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 estoy muy cierto porque todavía no no lo tenía listo el distribuidor que es visa todavía no sabía exactamente el precio bueno yo ya les habíamos hecho un vídeo de de una presentación de un cristal que es el solite pero todavía no conocíamos bien a las personas que dan las la presentación y todo entonces no tuvimos la confianza en esta ocasión ya nos aventamos y les dijimos oye tenemos un canalito de youtube y con la sorpresa que nos dijeron si ya lo hemos visto entonces le dije pues no se podrá que nos hagan favor de obsequiarnos un paquetito de los que están dando para los muchachos y si con mucho gusto nos de inmediato decidieron brindarnos un paquetito el paquetito consta de este muestrario que a mi me parece sensacional porque se presta para llevártelo a a mostrar al cliente me entiendes este va así ajá como si trajeras una libreta y encima te trae pues las características la explicación que ahorita voy a leerles para que tengan una idea más cercana en lo que ustedes pues llegan a su comunidad y van de veras estén atentos cuando den la presentación acudan es una experiencia muy bonita es audiovisual muy muy padre entonces esto lo vamos a rifar entre ustedes me gusta la idea de que van a dejar un comentario en el canal por favor porque si me lo dejan en el blog o me lo dejan en la página de de facebook o en el grupo o en mi biografía pues va a ser difícil juntar todo lo vamos a dejar en el canal en los comentarios del video y ustedes mismos van a votar cual les pareció más interesante si y se va a llevar la persona el paquete en esta ocasión nosotros vamos a pagar el envío a cualquier parte de la república de quien se lo lleve ok en dentro de la república mexicana el comentario va a ser una experiencia que hayan tenido con cristal con cualquier cristal algo que que a ustedes los tenga de esas que se graban cuéntenosla y entre todos elegimos cual es la más bonita la más interesante y se van a llevar este paquetito el paquetito es una gorra una pluma para que hagas tus apuntes una libreta que viene muy muy padre si de cuadro grande para que tomes tus anotaciones tus medidas presupuestos muy cómoda muy padre y este muestrario que te digo es es sensacional porque aparte de que llevas el vidrio físicamente para que lo aprecie tu cliente y todo está muy portable pues ahí mismo tú lo extiendes y le explicas la característica de cada cristal ajá entonces está muy padre este pues le vamos a dar que les parece a partir de que se publique el video ocho días estamos a quince estamos a quince que es el veinticinco si o el primero de marzo o el primero de marzo cerramos los los comentarios y les decimos bueno todos van a poder ver porque ahí van a estar los números de like que tenga cada comentario quien fue el ganador de este paquetito que nos hicieron favor de regalarnos los señores de San Govain exclusivamente para ustedes les mandan un saludo de San Govain un saludo a nuestros amigos de Fabriquemos Paso a Paso de sus amigos de San Govain gracias por estar atentos de nuestras novedades síguenos en nuestra página de San Govain Facebook Instagram y Twitter muchas gracias y también les mandan un saludo de Crisbiz hola un saludo a nuestros amigos de Mercando Paso a Paso de mis amigas de Crisbizatláhuac Crisbizatláhuac ah verdad y pues les vamos a presentar a las señoritas que los atienden esto es en Crisbizatláhuac mi nombre es Salma de Crisbizatláhuac mi nombre es el cargo de la ruta que es Chaco se abarca desde la CNN hasta Valle de Chaco y mi nombre de teléfono es 2594 4049 hola mi nombre es Salma de Crisbizatláhuac yo atiendo la zona que abarca desde Cláhuac hasta la delegación militar me ponen con el teléfono 2594 4050 hola soy Alicia en el Valle de Crisbizatláhuac yo atiendo la ruta de visión que abarca el ferrocán LARPA me apuesto me pueden encontrar en el número 2594 4051 hola soy Alicia y atiendo la ruta de Iscapalapa y me pueden encontrar en el teléfono 2594 4072 ¿qué tal? ¿qué les pareció? bueno con confianza en cada ruta por eso nos hacen el favor de explicarnos qué rutas manejan para que sepan ustedes si si quedan cubiertos si no pues de todo nos pregunten igual y están cerca de la ruta y todavía bar que no nos hablen con confianza son gente muy amable aparte muy bonitas son muy amables son muy profesionales recomendamos nosotros a Crisbizatláhuac es con quien trabajamos regularmente otro dato bonito que me gustó ahí en la presentación alguien preguntaba de cuál es el vidrio ideal para los domos entonces pues hay quien dice no pues un vidrio flotado con película otros dicen el templado llegamos a la conclusión de que el ideal es el inastillable ¿por qué? porque aunque se truene queda una pieza te espera que vayas a retirarla ¿verdad? y el templado pues se va a hacer granizo y si tienes gente abajo en ese momento o cualquier cosa imagínate ¿no? de todos modos hay peligro digamos el crudo pues no se diga la película aunque te ayuda a que quede en una pieza no siempre es lo lo efectiva ¿no? que sería este por ejemplo entonces les digo yo les recomiendo mucho mucho esa experiencia y de rápido les voy a platicar Edo nos dice aquí en luz natural es la más alta transmisión de luz óptima entrada de luz natural reduciendo significativamente los costos de energía en luz artificial ¿a qué nos referimos? a que tú no vas a tener que prender las lámparas todo el día como sucede por ejemplo con el reflejo que te oscurece tanto que por eso es ideal para oficinas ¿me entiendes? el aislamiento térmico el mejor aislamiento térmico para el hogar este nivel de aislamiento permite limitar las pérdidas o ganancias en temperatura en invierno y en verano ideal para todo tipo de climas 3.5 veces más aislante que un vidrio claro de 6 milímetros ¿por qué nos vamos a ahorrar también energía? porque no vas a necesitar tener prendido el ventilador todo el día los que somos pobrecitos hay gente que ya tiene clima artificial ¿me entiendes? lo prendes digamos a la hora de máximo calor y a la hora que él llegue a la temperatura ideal que tú dijiste se va a apagar y va a conservarse ese clima durante más tiempo ¿me entiendes? entonces tú vas a ahorrar esa electricidad bueno es ideal para todo tipo de climas porque te sirve tanto para calor para humedad para frío ¿me entiendes? 3.5 veces más aislante que un vidrio claro de 6 así es efectivamente vas a oír mucho menos ruido y vas a tener mucha mejor aislación en cuanto a control solar este Evo Duo te reduce el calor que pasa a través de la ventana 33% menos calor que un vidrio claro ¿me entiendes? muy mucho en cuanto a rayos ultravioleta disminuye la entrada de rayos ultravioleta limitando el desgaste de colores en los muebles del hogar no solo en los muebles en las cortinas en las alfombras en las maderas el aislamiento acústico por estar doble acristalamiento este vidrio contribuye a disminuir el ruido exterior considerablemente es el Evo Duo este vidrio lo ideal es que tú fabriques tu ventana y ya que tienes fabricada tu ventana tomes tus medidas y lo encargues a tu distribuidor eso es lo ideal para que no te veas en pues en problemas de que híjole no me está quedando bien o cualquier cosa ahora si tú lo quieres fabricar también te te suministran los los cristales pero este tipo de cristal para Duo tiene una cierta caducidad entonces es importante que lo pidas pues ya que los vas a preparar de preferencia aunque tiene una caducidad un poquito extensa un poquito más extensa que otros es ideal que lo fabriques en lo posible todo eso pues lo puedes ver con tus distribuidores que manejen San Govain porque hay otra cosa con San Govain estos cristales son exclusivos de San Govain tú puedes ser fan de Guardian de Vitro de este bueno pues de las diferentes que hay pero no todos cuentan con estas líneas esta línea es exclusiva de San Govain ahora el Evo 50 que sería el que te mostré en la parte superior más no tenemos por ahí el bueno aquí el más grisecito que es este de aquí arriba y este va a ser el 67 bueno te platico que el Evo 50 en luz natural te da un perfecto equilibrio de luz natural y confort por su buena transmisión este vidrio deja pasar una adecuada cantidad de luz para iluminar los espacios interiores en aislamiento térmico si este vidrio se instala en doble acristalamiento se mejora el aislamiento térmico de la habitación limitando así las pérdidas de energía en invierno y en verano es dos veces más aislante que un vidrio claro de 6 milímetros en control solar es ideal para todo tipo de climas 35% menos calor en comparación a un vidrio claro de 6 milímetros rayos ultravioleta disminuye significativamente la entrada de rayos ultravioleta lo que permite alargar la vida de los colores en los muebles del hogar el aislamiento acústico si se instala en doble acristalamiento igual en dúo se reduce considerablemente la entrada del ruido exterior generando un ambiente más confortable en el exterior si tú metiéndome en lo que no me importa a lo mejor eres fabricante es bueno que le comentes a tu cliente cuando están en una de esas situaciones por ejemplo en una avenida céntrica o a lo mejor en una zona medio boscosa que se da mucho que es muy húmeda muy oscura muy fría o en lugares fríos que les comentes lo del dúo ¿verdad? ¿qué pasa? yo le digo a mis clientes a lo mejor no sea el mejor de los argumentos pero yo lo comparo así si tú vas y dices me voy a comprar un pantalón unos tenis puedes correr el riesgo de que a lo mejor ya que te lo pusiste te apriete o no te guste o te incomode no te veas guapa si eres dama ¿me entiendes? pero es eso tú dices bueno pues me aguanto y me pongo los tenis 15 días y me los llevo a chambear y mientras saco para comprarme otro ¿no? así hay muchas cosas en la vida que tienes esa opción las ventanas no no, no las ventanas van a pasar un rato para que vuelvas a invertirle ¿me entiendes? entonces es bueno que yo tengo clientes que incluso les digo o sea mire si usted tiene ganas de un cancel de baño de cristal templado hay diferencia espérese espérese un mes dos meses métese una tanda ¿me entiendes? júntelo y cómprase el que quiere porque después ya es híjole pero hay que quitar este y hasta te dicen ¿y usted cuánto me va a dar por mi cancel? ¿me entiendes? entonces bueno y si eres cliente pues de veras o sea piénsalo un poquito antes de de quererte ahorrar algo ¿verdad? inviérteles si te ibas a hacer tres ventanas bueno pues hazte dos pero a tu a tu gusto que estén piochas ¿no? y ya no sé un mes mes y medio ya haces otro esfuerzo y ya te haces de la otra no desesperes invierte en lo que es porque si hay zonas que si vale la pena hacer la la inversión entonces ahora vamos a pasar a Evo 67 que es el tercero y último nos dice que en luz natural por su neutralidad y alta transparencia es ideal para espacios donde se requiere una elevada entrada de luz natural gracias a esta transmisión de luz natural se reducen significativamente los costos en energía ya lo habíamos hablado ya que acorta el tiempo de uso de luz artificial el aislamiento térmico si este vidrio se instala en doble acristalamiento o sea en dúo se mejora el aislamiento térmico limitando así las pérdidas de energía en invierno y en verano es dos veces más aislante que un vidrio claro de 6 el control solar 20% menos de calor en comparación a un vidrio claro de 6 y es ideal para todo tipo de climas tienen una protección ultravioleta media es más claro pero tiene protección ultravioleta ¿me entiendes? y el aislamiento acústico si se instala en doble acristalamiento se reduce considerablemente la entrada del ruido exterior generando un ambiente más confortante en el interior te quiero comentar que tú puedes buscar si por ejemplo aquí en en la libreta más que te digo que yo ya visqueo nos aparece por ejemplo la página es mx.saint-govain así como te lo digo guion-glass.com es importante porque tiene varios apartados que son muy interesantes y que te van a servir de mucho ahora tiene cursos en línea ajá que para eso tú vas a buscar el curso en línea y después vas a hablarle a tu distribuidor y le vas a decir que tienes el interés de tomar ese curso para que ellos te consigan el ¿qué será? como un NIC sí, como un código para poder ingresar con el que vas a poder ingresar porque es para clientes claro no es un curso cualquiera nos estaban comentando que es un buen curso entonces a ti que te tomas el tiempo de ver el video de este turlato pues yo creo que un buen curso te va a servir de más porque aparte algo de lo que yo estoy muy orgulloso es que no cualquiera se toma el tiempo de ver un video de aprender estoy lleno yo de comentarios hay que dicen no, yo al minuto 3 lo quité y porque nomás habla o sea, ni se esperan a ver tú que sí te tomas ese tiempo yo creo que eres ideal para tomar un curso en línea para aprender en la vida no hay que dejar de aprender espero que que participen también todos tenemos experiencias gratas e ingratas con el vidrio es un material muy hermoso ya hemos hablado de él a mí me resulta a veces hasta mágico y este espero que tengan mucha suerte con eso nos vemos en el siguiente video visiten la página de Chris Visa visiten la de Sengobain suscribanse al canal en caso de que aún no estén suscritos estamos en Facebook estamos en Twitter visiten la página de Aluminio Fácil a lo mejor se encuentran algo que les guste ahí seguimos atendiéndolos con mucho gusto que sean muy felices hola un saludo a nuestros amigos del canto paso a paso de mis amigas de Chris Visa Tláhuac